Bueno, va. Y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera. Seré tu querido verde. Serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema. Llueve tu llorosa pena. Y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero. Detrás de aquella bandada. Alza bache hacia el pilar. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar. Pero es preciso que me enseñes a volar. A este sol cercano en la distancia. A este en el recuerdo un leño. No quiero tener más noches frías. Ni poder tan solo en sueños. Despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro. Que me reen nuestros nombres y mucha sombra por dar. Que me reen nuestros nombres. 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 A este en el recuerdo. Que me reen nuestros nombres. Que me enseñes a volar. Bueno, acá también cantó Clarita, que es mi compañera de canto Ella también canta, así que también un saludo para ella Bueno, gracias a todos por escuchar